Obviamente la multiplicidad del mundo existe de todo. Profesores como yo, así clásicos, que les gusta mantener el control y que ustedes estén callados para donde escuchen, pues nos vamos a mantener y habrán muchos todavía. Sobreviviremos. Pero también habrán muchos de los otros. De esos que ustedes hallan a partir de este juego de técnicas, tecnologías, artefactos y sobre todo cosmogonías. Los físicos lo llaman las cosmologías. Hay un cruce muy chévere que me gusta entre la noción cosmológica de la antropología y la noción cosmológica de los físicos. Porque acá hay unas cosmogonías del mundo que lo obligan a uno a pensar que lo local siempre está junto a lo global. Entonces el MOOC como un escenario de formas emergentes. Como les decía, voy a ser muy rápido con esto, el MOOC expresa una nueva representación del mundo que va en contra de la historia, va en contra de la tradición, la rompe. Se para sobre ella para romperla. No le interesa. Empieza a aparecer en esa nueva dimensión del mundo, en que tiene que decidir entre conservar el conocimiento existente o tener la capacidad de crear. Y en esta dirección en que van los MOOC, pues se meten los sujetos que efectivamente empiezan a arriesgar, a arriesgar la tradición en pro de tener un espacio para crear. Esa es la noción, esa es la condición que tiene la creación siempre, ¿no? No, la necesidad de romper con la historia. La necesidad de romper con la tradición. No hay creación posible sin la imposibilidad de romper con la tradición. Es decir, en el concepto de virtualidad que les hablaba ayer el profesor Roberto, que yo le vi cuando Aristóteles habla de la virtualidad, habla del ejercicio de potencia. de acto, ¿sí? El virtuoso. Pero luego los escolásticos del siglo XIV, XV, XVI, hacia atrás, perdón, XIV, XIII, XII, empiezan a hablar de la potencia como un acto que se debe refletar. Y entonces, pero no lo explican bien. Y finalmente, los contemporáneos, los postmodernos, cierran el ciclo. Entonces dicen potencia, acto, potencia. ¿Qué significa eso? Que en un mundo virtual, lo virtual del mundo, es todo eso que nosotros no nos podemos imaginar. Esta silla es posible porque hace parte del pasado. Ya está creada. Y yo puedo inventar otras formas de silla, de tres patas, de cinco. Pero finalmente, siempre serán artefactos del pasado. Ya está hecha, es posible. Cuando alguien hace alguna cosa que le dice que sirve para sentarse, pero que no se llama silla, y que la hace de otra manera, tal vez cuando uno diga eso, eso es imposible. Entonces cuando aparece el concepto de lo imposible, es cuando los teóricos de la virtualidad hablan de la actualización del mundo. Es la creación. Realmente la creación es la capacidad que tiene el sujeto para desmigarse del pasado y construir sobre la potencialidad. Sobre lo que no está pensando. ¿Aprendí algo? No, dale, para adelante. Entonces, digamos, esa emergencia es lo que en las ciencias sociales nosotros llamamos la multiplicidad, la diversidad, el multiculturalismo en sus diferentes expresiones. Pero que en otros campos significa también la diferencia en relación con la manera como empiezan a cruzarse campos. Entonces la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, la interinstitucionalidad. Esa conciencia de que las fronteras ya no son esos recuadros a partir de los cuales uno debe trabajar, sino son más bien esos escenarios de borde que le permiten a uno militar el mundo y soldarlo. El tiempo de la creación es el tiempo de la transición. Lo que yo les decía, finalmente no hay creación sin la posibilidad de construir un tiempo que no tiene ni pasado ni futuro. Es una cosa que discutíamos con Carlitos muy chévere y es como finalmente la modernidad nos dejó una gran tradición en la idea del tiempo y es que había pasado presente en su vida. Pero cuando ustedes ven los artistas en todos los tiempos o los creadores, el tiempo no existe. Para la creación nunca existe en cualquier campo. En la tecnología, la creación es celular sin tiempo, espacios. Es el tiempo de la creación. Por eso, finalmente, las discusiones sobre que si hay algo nuevo o viejo pues son ficticias. O sea, que antes uno puede pasar un largo tiempo tratando de decir, ah, pero dicen que esto es nuevo y mire, lo recogió de la educación pasada, eso ya se hacía en tal lado, eso ya se hacía, eso es viejo, eso... Es un falso el tema. Porque finalmente para el creador lo que el mundo es es un inmenso repositorio de recursos y eventos para construir algo que no está en su tiempo. Así que hay que echar mano de cosas que existen hacía muchísimo tiempo. Eso es lo que en su tiempo... Debesis se lo llamó el brico de arma. La posibilidad de cruzar estructuras diferentes para sacar una de las estructuras. Entonces, el MOOC navega en un tiempo no histórico, no se opone a lo pasado, no se interesa a la discusión. Efectivamente, recurre al concepto de educación abierta que es un concepto viejo. Recurre al concepto de educación presencial que también es un concepto viejo. En ese sentido, es una metáfora también de lo viejo. Pero se mete con lo nuevo, utilizar licencias Kraft y Combs para su desarrollo práctico. Diseñar conceptos de ecología que efectivamente son nuevos en la educación, o no se habían trabajado en la educación. Y convierte finalmente sus procesos de aprendizaje en interfaces de saberes locales en contextos globales. Entonces, juega con el pasado, con el futuro, juega con lo que está, con lo que no está, para finalmente agenciar procesos de creación biopolítica. Se da la licencia de deshacerse de autoridades de cualquier tipo que le impidan pensar en el mundo. o que se muestran un pequeño videíto que estamos en YouTube. De pronto les voy a dar, se llama el monje de escritorio. Es mi videíto, un clip de dos minutos, escuchándose ustedes, debe la ver con mis tres muchisos, porque es un monje del siglo XII, XIII, perdón, es cuando aparece la imprenta, sentado frente a un libro. Y entonces él tiene que pedir la ayuda de un asesor, porque él usa papiros, entonces él estaba en el qué. Estas tecnologías, ¿quién las usa? ¿Cómo se abre esto? No lo sabe abrir, no lo sabe usar. Ustedes, el técnico, es que esto se ve así, se abre una cubierta, y finalmente cuando él ya le ha explicado todo, entonces lo cierra. Como él está explicando, entonces lo cierra. El libro se abre así, cuando lo cierra queda así. Le dice, chao. Y entonces, ah, hasta luego, y lo abre y dice, uy, no, mire, si ve. No abre, no abre. Cierra lo que esté así ya. Y dice, ah, cuando se empieza a este punto, tiene que hacer de nuevo así. Muy bien. Es una tecnología fantástica, es una tecnología fantástica, pero puede demorar el tiempo, pero es buena. Todo el tiempo, en todas las épocas, los hombres siempre tienen asombro frente a la construcción de conocimiento que finalmente está ligado en dos cosas, en artefactos tecnológicos y en artefactos técnicos para pensarse la intermediación con el mundo. Seguimos, ¿qué es lo que se llama? 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 ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que es lo que se llama? cien veces, que hablan del actor en red y le meten otro que es el actante. Le dicen, no, no podemos hablar solo de actores, porque los actores son los humanos. ¿Cómo metemos a los artefactos tecnológicos en la modificación del móvil? Entonces, por ejemplo, ellos dicen, cuando yo utilizo un auto móvil, pues claro, yo cambio, pero mi artefacto me cambia a mí. Es decir, yo antes me iba con mis amigos a pie, ahora tengo carro y he empezado a funcionar de otra manera. Él me exige otras pautas, otra construcción de la representación del mundo, otros intereses, otras poses. Ese actante, dicen ellos, me modifica. No solo yo lo modifico, yo lo modifico, mi mundo con él, sino que él me modifica. ¿Sigamos? 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 Entonces, bueno, está lo que les decía ahí, el agenciamiento como una multiplicidad, como la construcción sobre el evento, digamos. ¿Pensamiento en red? ¿Sigamos? Eso de los humanos, ¿qué significa? Muchos humanos conectados, ¿sí? En diferentes sentidos, con diferentes personas, que terminan construyendo agrupaciones de diferentes clases, ¿no? Yo puedo ser amigo de un cristiano, muy amigo, pero yo puedo ser de Santa Fe y ese cristiano resulta gente en mis canarios. Pero bueno, finalmente, si los dos no nos encontramos en el estadio, no tenemos problema. Pero bueno, seguimos siendo muy buenos amigos. Entonces, esa teoría de rego, nos remarca un poco eso, es que visibiliza la idea de que hay un alto grado de diferencia que antes se había homogenizado mucho en el concepto de la identidad ligada a la tradición. Uno tenía que ser igual, si no tenía problemas con el otro. O sea, esto que empieza a generar una idea administrativa. Finalmente, eso es un encuentro en cosas y con las que las otras, los despedimos, ¿no? Este es el mapa de red social de una amiga, Claudia, que es de el Mildic. Esa es su red de amigas. Claro, que diríamos de una cosa como esta, muy individual. Miren, ahí no hay red, uno está con todo lo que significa, bueno, la red está en esta cabeza. ¿Ya lo está? Por favor, digamos. Hubo hasta casos chistosísimos, esto es en Corea. Profesores que hacían esto para evitar la copia de los memes. Porque están mirando al otro, se van a copiar. Porque finalmente, como decía un profesor amigo de la Santo Tomás del Mundo Cristiano, es que incluso aunque Dios diga que todos somos comunidad, cuando uno entra al cielo, entra solo. Eso es paradigma que nosotros nos movíamos. Es decir, podríamos hacer cualquier cosa, pero finalmente es suerte que le toca a solos. Desciéndanse. Siguiente, por favor. Y eso se reflejaba en esto, en esta imagen. Por ejemplo, en mi campo, en nuestro campo, en la academia, en el mundo europeo y en el mundo norteamericano de la investigación, de las redes de investigación, los latinos somos reconocidos por ser muy individualistas. Es decir, en Europa hay redes de investigación, en redes académicas y en norteamérica también. En América Latina no hay redes, hay investigadores. No hay redes. Cada uno va solo. Y finalmente, termino esto con una pequeña definición de lo que Jim Lesteres habla de la financiamiento. Dice, en un libro, como en cualquier otra cosa, hay líneas de articulación o de segmentalidad. Estratos, territorialidades, pero también líneas de fuga. Movimientos de desterritorialización y de desestratificación. Las velocidades comparadas de flujo, según esas líneas, generan fenómenos de retraso relativo, de viscosidad o, al contarlo, de precificación y de ruptura. Todo eso, las líneas y las velocidades mensurables, constituyen una agencia. Ahora sí quiero abrir la conversa. No me quiero quedar hablando aquí solo toda la mañana. Muchas gracias a ustedes. Esas son las dos ideas que quería contarles. Y eso hace parte, como les digo, de un trabajo que quiero llevar, que voy a llevar a finales de este mes a un colegio. En donde se están debatiendo todos estos temas. Entonces, es uno de los temas fuertes en el Congreso. Como les digo, finalmente, aquí se empieza a jugar el futuro de la educación superior. Y es muy interesante. Tómalas discusiones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Julio Robas por la... Bueno, el camino de lo nuevo, pareciera ser. Siempre tengo problemas con los nuevos. Pero si hay cosas que son muy interesantes, yo quisiera conectarlas con otras asuntos. Una cosa es lo que él menciona de él es, la noción de rizoma, que probablemente viene de ahí un poco, todo este problema. Pero que se origina realmente en la biología y en la física. Es decir, son los biólogos los que generan todo ese verdadero problema. Y son los biólogos también por una razón. Porque ningún organismo vive fuera de un espacio conectado con otros espacios y con otros... O sea, en unos contextos sumas sistemas complejos de los espacios. Cuando uno piensa una pulga, tiene que pensar la pulga con el que transporta, con el otro, con el otro, con el otro. Es decir, empezamos a pensar en redes y... Yo quisiera, otra vez, decir que la red no es plana, sino que la red también es... O sea, no es una red de pisos, sino que es una red también tridimensional. Es decir, las conexiones no se dan en un solo plano, sino que se dan en múltiples planos. Y en su biología es altísimamente compleja. Y también hay una idea en física que es muy interesante y es que las partículas... Yo no sé en física, yo solamente tengo noticia, tampoco sé en biología, solamente tengo noticia. Las partículas tienen mayor o menor resistencia dependiendo de los grupos. Para poner un ejemplo muy simple, cuando uno camina por una calle, no tiene que hacer resistencia porque nadie lo conoce. Pero un político, o un fan, o una shakira, cuando camina, tiene muchísima resistencia porque constantemente está frenada por la cantidad de masa poblacional que la resiste. Y eso también hace que la movilidad sea distinta. Y creo que nuestro número de conocimiento valdría a ver a pensar esos dos niveles, esa tridimensionalidad. Muy bien. Y esa noción de cómo se puede girar, claro, si trabajas en física de última punta, pues tienes más carga y por lo tanto tienes más punta de movimiento. Pero si cambias, si cargas en otra punta de movimiento. Por eso los accesos tienen más libertad. Porque tienes menos peso atrás, porque tienes más posibilidad de moverse. Entonces, destruyen todos los accesos. Se rompen los lazos que los anclas y hacen cosas más. Y en la invención técnica, yo pienso que hay algo de eso. Lo problema es que también hay que tener carga, porque si no, tampoco se funciona. Es decir, sin carga no funciona. Pero con toda la carga, perfecto. Y eso habría que pensarlo en las nuevas redes, en los nuevos agenciamientos, como tú lo denominas de conocimiento. Yo quisiera que, si es posible, Julio, digamos, desde ahí se piense, porque tú lo mencionaste dos o tres veces, nosotros tenemos una especie como de estatismo, muy fuerte. Y desde lo que tú estás pensando, como lo que están haciendo MIT, Chomsky, y todos ellos, ¿por qué nuestra realidad es tan estática a suerte a estas dinámicas? ¿Qué es lo que sea? ¿Cómo crear esa noción de por qué nosotros finalmente terminamos en la parte de él? Yo creo que con el capítulo hemos conversado varias veces, es muy interesante, y creo que en medio de ello, sí ha habido en nuestra historia latinoamericana un despojo de la capacidad de poder pensar. El vestizo es un sujeto muy replicante. Somos replicantes. Los que hemos, por ejemplo, hecho estudios en el exterior, sabemos que cómo, por ejemplo, los profesores en las universidades europeas se asombra permanentemente de cómo un estudiante latino es capaz de aprenderse tanta información. Alguien que va a hacer un trabajo sobre biología, por ejemplo, sobre el transhumanismo, entonces aprende todo lo que haya que ha habido y por haber de transhumanismo, y cuando llega allá y le dicen, el marco teórico, y entonces él saca todas las cartas de los que han hecho ideas sobre el transhumanismo, y entonces el profesor le dice, bueno, y lo que usted dice. Y entonces el latino queda ponchado. Nuestra tradición, digo que de parte es muy colonial, colonialista, se ha construido, sobre todo la del mestizo, voy a hacer la aclaración, vamos de todo ese fenómeno, del mestichaje, se ha construido sobre algo que, en la IRI del punto cero, nuestro profesor amigo, el de la Javeriana, el de la IRI del punto cero, ¿cómo es que se llama? Oyo, no, el marco, 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 un filósofo joven que se escribió un texto que se llama la IRI del punto cero, y él habla un poco... ¿Qué? ¿Cartona? No. Si con nosotros vivíamos a la IRI del punto cero, ¿sabes la escanea? No, no, no. Ahora se volvió muy famoso. En esa época andaba con nosotros. Santiago Castro. Santiago Castro. Se ha ido construyendo un discurso en torno a cómo nosotros hicimos un blanqueamiento, pero nuestro blanqueamiento siempre está pensado en ser un criollo o un blanco. Y eso en el conocimiento ha sido mortífero. Nosotros somos replicantes. En eso, creo yo, radica mucho esa idea del estatismo, porque es que nosotros vamos sobre lo que el otro ha construido. Y lo reclamamos. De hecho, creo que nuestra capacidad que nosotros llamamos astucia, en el latino es un poco como poder encontrar lo que ya está hecho. Es que hay unas frases muy gloriosas en nuestra sociedad. Es que todo está inventado, que se va a poner a desforzarse. Sí, ya está hecho. No es que lo que es un... Alguien ya no le dio a haber pensado, alguien ya no le ha creado, eso que se va a poner a tostarse la cabeza. Son frases muy comunes en nuestra cultura que denotan un poco cómo nosotros abortamos el conocimiento. Lo digo porque, por ejemplo, en las comunidades indígenas, el fenómeno es diferente. Yo hablaba con Carlos, varios años atrás, de cómo me asombraba, por ejemplo, el camino de los nazas, que ustedes deben conocer en el Cauta. Bueno, los nazas son el grupo indígena más fuerte en el movimiento indígena colombiano. Pero, paradójicamente, son el grupo indígena que ha construido sus mitos con más... hace mucho menos tiempo. Los nazas eran unos indígenas que venían del Caquetá y del Amazonas, tierras selváticas. Y ellos, en términos de menos de cien años, construyen una cosmovisión de la montaña del Cauca. Una cosmología del mundo. Y cuando uno les pregunta a ellos, es que este es el origen. Y por eso les decía yo que, finalmente, cuando existe el proceso de creación, el tiempo estalla en pedazos. Porque no han pasado. Hay muchos antropólogos que les decían, pero es que yo les he hecho el rastreo a ustedes. Ustedes, ustedes vienen del Caquetá. ¿Cómo así que el origen acá? Y entonces dicen, es que para usted el origen es un problema de historia. Para nosotros el origen es un problema de creación. Y de política. Estamos en el mundo. Y entonces, efectivamente, ellos en 50 años construyen toda la cosmovisión. Y es asombroso, porque ellos son el grupo indígena que de alguna manera lidera todo el movimiento indígena en este país. Y uno podría decir, lidera a indígenas como los Goyú, que en este enfoque histórico, luego decía, uy, pero es que esos son 2.000 años antes, más antiguos que estos. finalmente hay un proceso de pensamiento ahí muy fuerte. Creo que a mí me late que por ahí hay mucho de eso. Y también creo que hay una relación con nuestro parroquianismo. O sea, nosotros somos muy localistas. Y esto que voy a decir es una blasfemia. Pero, por ejemplo, cuando hemos construido todo el discurso latinoamericano en relación con el resto del mundo, pues hemos terminado haciendo una endogamia suprema. Los latinoamericanos somos diferentes, somos excepcionales. Entonces, no nos metemos con nadie en el discurso, pero en la práctica somos una oda de migraciones por todo el mundo. No encontramos un sitio donde no hay latinos en ningún continente. En Asia, África, Oceanía, Europa, Norteamérica. Pero esa práctica no se devuelve al latino que está en la América. En Asia, África se vuelve cada vez más localista. Esa relación de identidad es un solo. Creo que, y a ver, debería pensar, que fenómenos como este, algunos lo llaman innovaciones disruptivas, rompen con eso. Por ejemplo, la posibilidad de que cualquiera de ustedes se meta en un curso de estos, en una universidad y a través de ese agenciamiento de esa red termina en Australia, en Canadá, en China, por el agenciamiento de las redes que construyen, que antes no era tan posible. De alguna manera, las tecnologías sí han construido un nuevo ser en la época contemporánea. Me parece que eso generará un poco más de dinamismo en la idea de eso que, digamos, estático-dinámico, ¿no? Realmente sí. No sé si por ahí sea la situación. A mí me da la sensación de que hay mucho de eso y hay mucho conservadurismo. Tenemos, pero no conservadurismo de mala fe, ¿no? Para no entender la cosa, para que no se me entienda que yo enjuicio el carácter conservador o la tradición. Lo que me parece es que es una característica muy fuerte en nosotros y que habría que pensarla. Si efectivamente eso... Por ejemplo, Colombia es de los países, que menos tiene extranjeros. Y somos terriblemente feroces con los extranjeros. O sea, uno va a Chile, Argentina, son tranquilos. Caben al peruano, ven al ecuatoriano. de hecho yo he visto que con los únicos que ahora son como terriblemente feroces es como los colombianos, pero porque los colombianos somos también fuertes, ¿no? No sé, nuestra propia historia de narcotráfico nos ha llevado a a ser... a tener otra máquina, ¿no? Una máquina ahí de guerra muy fuerte. Y claro, la gente siempre anda muy prevenida con uno porque porque los imaginarios se mueven así. Pero, en general, ustedes recorren América Latina y no hay ningún otro país tan prevenido como Colombia en relación con la entrada de extranjeros y que puedan hacer cosas. Me parece que eso... Claro, eso construye... Eso construye, como dice Carlos, velocidades en el tiempo. Es algo de lo que habla Pierre Levy. Dice, algo de lo bonito que nos queda en nuestra época que... hay también lo conversa Michelle Serrera en un libro que se llama Atlas, que es muy bonito. Dice, es que la variable del tiempo ya no es una sola. Ahora somos conscientes de que el tiempo se puede de la humanidad no es una sola. Alguien puede ir en un bus y fácilmente mirar el avión que vamos para velocidad. Tiene conciencia de que ahí se cruzan dos velocidades. y lo que dice Carlos de la vez ya en cosas más complejas como el análisis de redes que hace la biología, ¿no? Pero, ¿qué es que empieza a ver? No sé si hay preguntas mentales o chistes. Bueno, se mencionaba que la creación cuando se va a creer se rompe el tiempo, ¿sí? Cuando se rompe la tradición a creación de referencia se llama para crear las preguntas que se puede incluir. Se mencionaba durante la exposición no recuerdo que era necesario romper con la tradición ¿que era la innovación o que era? En la creación, sí. También rompe con la innovación, bueno. Pero es que la innovación digamos es un producto de la creación, ¿no? Ok, entonces, visualmente, digamos, la creación que, digamos, rompe el tiempo, la innovación rompe la tradición, la tecnificación rompe con la biodiversidad. Tecnificación. Tecnificación. Tecnificación, con eso, a repararlo con respecto a lo de las semillas, ¿sí? Donde siempre se veía que la tipificación de las semillas, en concluyendo lo que se había hablado el día anterior, en miércoles, de que, pues, esa tipificación se ha acumulado un movimiento de la biodiversidad, ¿sí? Entonces, se hablaba de los cultivos de agua. Entonces, que, a lo largo de la historia que se van tecnificando y cuando se van implementando nuevas tecnologías, digamos que, pues, había cantidad de semillas y que con el paso del tiempo tienden a desaparecer. Entonces, ¿el proceso de tecnificación va a encontrar la biodiversidad? En el mundo humano siempre ha habido tecnificación. O, para ponerlo de otra manera, porque es que, esto también viene de, esto que diga, cámitos, es decir, cuando Carlos amarra todo este discurso a la biología, es fundamental y es excelente. Porque, si tú ves un colibrí, ¿a qué se dedica un colibrí en la naturaleza? ¿A polimitar? ¿A qué se dedican los pájaros? A enriquecer las semillas. Efectivamente, si tú lo ves desde una perspectiva de que hay semillas que mueren y semillas que se privilegian, pues, claro, hay un sesgo como de que pobrecita la semilla que dejó de existir. ¿Sí? Pero si tú lo ves desde el mundo, digamos, del proceso natural, desde ese agenciamiento de creación ecosistémica, orgánica, que es un organismo que siempre está creciendo, que siempre está mutando, pues, finalmente eso ocurre todo el tiempo. Es decir, que el día que ese organismo se cierre, que ejerza control para que alguien no mate esa semilla, paradójicamente, ese día, ese sistema empieza a morir. Empieza a construir su propia destrucción. Porque en la biología, si hay algo claro de que un sistema cerrado es un sistema organizante. ¿Sí? El sistema agónico es el que se cerró, el que quiere conservar esa semilla ahí, pero en un ecosistema, como dice Carlos, donde la red está atravesada por inmensas líneas que vienen no solo de manera horizontal, sino de arriba para abajo, que son vectores, que te cruzan y que te transforman, pues, finalmente no tienes control de nada. por eso, la investigación dio también un salto muy fuerte. Recuerden que nosotros hasta hace muy pocos años hablábamos de una metáfora muy fuerte que eran los observatorios. Y el observatorio era como la capacidad que tenía un sujeto como yo, inteligente, como ustedes, ilustrados, para aislar una realidad del mundo, investigarla y transformarla. Tú podías observar y registrabas y decías que el mundo es así. Todos los estudios de cibernética del segundo orden rompen con esa idea y dicen, ¿cuál observatorio? ¿Usted está por fuera de qué? Es un biólogo. ¿Por fuera de qué está? ¿De dónde? ¿De dónde te sientes fuera? ¿Cuál es el sistema que tú has aislado? ¿De dónde lo has aislado? Y entonces empieza a decir, bueno, sí, no lo hay de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto. Y hay muchas variables que no puedo controlar para poder decir esto está aislado. Y entonces en la cibernética del segundo orden que además es un tema para ustedes, puede ser muy apasionante, efectivamente el sujeto está dentro del sistema que quiere aislar. Entonces, el hombre está metido ahí. Claro, ¿qué han hecho nuestros campesinos? Nuestros campesinos se han durado toda la vida seleccionando semillas. Un campesino no siembra todas las semillas, ¿cierto? Siembra las mejores. Las que a él le parece que no, lo siento, pero calabaza, calabaza. Ahí hay una selección siempre que está generada por diferentes actores. Puede ser el campesino, puede ser un pájaro, puede ser el mico, puede ser el mico pero finalmente el monopolio, si tú lo miras, a pesar de la imagen que en el mundo humano vende con mi presencia, tampoco lo controla. No lo controla. De hecho, todo el problema de la biotecnología en relación con, por ejemplo, con la intervención de especies que controlan otras especies, ha sido un desastre. los tapos que llevaron a Australia, por ejemplo, no hay nada. Y el topo salir corriendo a todos los que no están perfectamente no controlan nada. Demasiadas variables. Ahora, un campesino, como dice Carlos, y en esto vuelvo yo a hacer énfasis, en esto es muy chévere y es que en esta nueva concepción tú puedes, claro, anteriormente tú te considerabas una marioneta de ese mundo que te controlaba. Era geopolítico. Cuando estos mundos, cuando estas nuevas representaciones empiezan a romper esa idea geopolítica y te hablan de biopolíticas, te dicen, claro, Monsanto puede estar haciendo eso, pero, pues las cachas, yo, como campesino, vecino sembrando mi semilla, es biopolítica, es decir, el poder que el sujeto ejerce desde su propia biología. Es un poco el biopoder, ¿no? Cuando los postmodernos empiezan a hablar del biopoder, empiezan a hablar de un micropoder que en esa estructura administrativa de las lógicas de poder nadie controla, solo el sujeto en su propia conciencia. Pero finalmente eso también hace parte de esa multiplicidad, como decimos, volvemos al colibrí, al pájaro, es decir, hay muchos actores que entran ahí a cambiar cosas que no son solo humanas. el prestamio respecto a esto. Yo creo que digamos, es más que todo complejo, porque ustedes mencionar que, por ejemplo, en el caso de Monsanto, hacía la presentación de sus millas, que el campesino digamos que tenía la oteranonía de seguir sanando sus millas, ¿sí? Pero pues ya empezamos en, digamos, en el campo ya político, ¿sí? Donde digamos, lo que es la sensación de vida, la seguridad alimentaria, ¿sí? Empiezan a decidir ciertos certificados para que el campesino, o sea, a controlar la actividad del campesino, o sea, formó la autonomía que tenga el campesino de 19, 19 y 19 y 20 y 20 y 20, Entonces, van, siempre van a buscar diferentes agentes que quieran controlar en cierta medida con ese monopolio entre ellos. Eso no va a poder contar. Y con respecto a los agentes biodiversos, también estaba leyendo que con cuestión de plagas y todo eso, se están implementando en cuestión de robótica como especie de aviones artificiales, digamos, el proceso de colonización y polinización que al menos, o sea, si acá, cada uno de los peces ya pasa alrededor con el proceso intermético ya con la función de la polinización y la colonización y no se volvía a plaga. Entonces, son... complejos, parte del presupuesto de que la enorme plaga más grande en este mundo son los 7 mil millones de personas que todavía, por ejemplo, en América Latina no negocian para nada el tema de la reproducción. Tú le hablas a un campesino, a una persona normal, que hay que con ese condón, que hay que... que hay que como... pues que hay que controlarlo. A la gente todavía le parece eso la blasfemia, como... es que tengo que dejar la sangre. Problema de biología. Pero ahí tiene 10 mil millones, es decir, pero... Es decir, es controlado. Fácilmente... Hay un teólogo, Bill Gress, que se llama Robert Hobbes, no sé si lo habrás leído. Es excelente, está dentro de una escuela que llaman los catastróficos. Entonces, él dice, todo lo que... los humanos tienen la... tonta creencia de que pueden controlar el mundo. Claro, efectivamente pueden intervenirlo. Y además no hemos intervenido, dice, bien, además con todo esto lo hemos... hemos ya generado un ciclo natural. Entonces dice, pero ese ciclo ya se generó. Es de lo mejor que las talas de la reforestación, los cuidados, son eufemismos para un proceso natural que ya dio comienzo y en el que el humano tiene realmente muy poca capacidad de control. Dice, por ejemplo, la gente habla de la reforestación, pero no ven que en el contexto actual la reforestación significa también más gas carbónico. Lo que es que se ha creído es que los árboles no lo dan oxígeno. La gente no tiene claro que el árbol da oxígeno de día y da gas carbónico de noche. y la gente va a decir, no, reforestemos porque eso es lo que nos va a salvar. Él es un estadístico además, biólogo y estadístico. Él se ha puesto en la bobita de hacer progresiones estadísticas de lo que significaría reforestar media parte de Europa y empieza a mirar y dice, y mire las cifras de gas carbónico que nos estamos construyendo. Eso nos incrementaría el calentamiento global en un 30% de aceleración mucho más grande que el que estamos teniendo. Es muy complejo, super complejo. Finalmente, por eso lo que dice Carlos es muy interesante. Para los humanos al final el juego de la creación es el que queda. Finalmente, ¿qué puede hacer el sujeto si no crearlo? ¿Qué puede hacer el sujeto si no construir un mundo en la medida de sus redes ecosistenta? El problema digamos en lo latino es la incapacidad por ejemplo por lo menos para crear de una u otra manera. A mí personalmente me parece que el mayor problema que tienen los campesinos colombianos en relación con esas peleas de las que tú hablas es su poca tecnificación. ¿Ya? El campesino colombiano va a empezar a dar una pelea de abastecimiento, de producción en relación con multinacionales con multinacionales como Monsanto o Bayer, etcétera. Y finalmente nunca puede verla porque cuando tú volteas a mirarlo es un campesino individualizado, sin redes, poco, muy, 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 muy destemificado, rudimentario. No es que no sean sujetos inteligentes, sujetos que han llevado a una postración muy alta en términos del uso tecnológico de sus saberes. Es decir, es que el asa para cultivar la tierra se inventó hace mil años, el collar y el campesino lo sigue usando. Y no es un problema, por eso la máquina de un campesino o de otro. Y si le ve viabilidad la usa. Tú comparas, por ejemplo, Perú, que es el país invitado este año a la feria de libros. Los peruanos hace 15 años nosotros los tratábamos como unos mongólicos. Absolutamente. De hecho, los peruanos siguen pensando que los colombianos creemos que somos más inteligentes que ellos. Y sin embargo, tú ves, por ejemplo, la producción agrícola de los peruanos sin salirnos de contesta y es absolutamente abrumante. Ellos ya nos ponen el ajo, la cebolla, el arroz. Y entonces el país empieza a dar el debate porque Colombia firmó un TLC con Perú y eso significa apertura de fronteras entre los peruanos. Entonces, claro, cuando los peruanos empiezan a mandar todo el ajo, entonces, los productores colombianos dicen, no, pero tienen que protegernos porque esa producción peruana pues nos va a romper. ¿cómo nos van a competir con esos peruanos que ya tienen una superproducción de ajo? Y entonces la pregunta que empieza a hacerse todo el mundo ahí en esos escenarios es, ¿y entonces cuál será el camino de seguir protegiendo de esos gigantes tecnológicos? Porque ahora el gigante ya no es Europa ni Estados Unidos y el gigante es Perú. Entonces la gente empieza a preguntarse, bueno, pero lo que hay que preguntarse es si Perú que hace 15 años estaba más llevado que nosotros como es que ahora es el gigante tecnológico para nosotros. ¿Qué está pasando con Colombia? ¿Qué pasa con nuestro saber? Nuestra tecnología. Digo, profesora Marta, y creo que con eso cerramos con la última intervención de la profesora Marta para hacer un pequeño café o un momento de esto para vivir a la segunda parte. Bueno, eso son dos cosas. La primera es como una perfección que me deja. Cuando tú hablas sobre el mundo aquí desconectado y una red en un montón de formas de conocer, yo pienso que no lo tractar. Con eso, pues también se hace un poco poco de lo que se llama porque yo veo que se llama y obviamente entonces de qué manera es una forma de conocer. Es eso de que se establezcan estos canales. También, por una parte, está definido el acceso al conocimiento de la casa, pero también con la otra que están aislando al individuo de alguna manera. O sea, se están aislando de alguna manera. En un punto, se va enfocada con los estudiantes. Es eso, es un caso de los dos y suena es súper interesante, fantástico, porque rompe con la tradición, con la historia, con la forma tradicional de hacer conocimientos, pero, qué problema, qué problemas yace a ello, qué interés y su sistema, qué comprende el individuo en este, digamos, en este sistema. O sea, qué problemas hay, porque tú no has dicho la cosa una bonita, pero no hemos sido críticos de abordar esto, que puede ser espléndido, que puede incluso haber una democracia en torno al acceso al conocimiento, pero la realidad, ¿qué pasa? Bueno, ahí, chévere tu pregunta, me gusta mucho, porque efectivamente hay un riesgo así, pero es el riesgo que básicamente se mantiene en el mundo humano y es el monopólio, Es decir, estos MOOC, cuando yo les hablo que se juega el futuro de la educación superior es que estos MOOC son mirados no sólo por las universidades, sino que son mirados por las empresas, también son analizados por los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comunidad Económica Europea, la OCDE, que no son angelitos, es decir, tienen un discurso de ayuda humanitaria, pero básicamente su móvil es un modelo de negocio, de gestión, y claro, efectivamente este escenario tiene el gran riesgo de convertirse en el underground, el underground de una educación de él, es decir, el que 600.000 sujetos entren a un curso de tres meses y que con eso haya un capital X, puede sostener fácilmente la investigación de una universidad en un periodo determinado, de muy alta calidad, tecnología de punta, un laboratorio, que de hecho, por ejemplo, en el caso de las universidades norteamericanas, esa es la tendencia, una gran masa de población que pueda sufragar y sostener un estatus nuevo de educación y de investigación que efectivamente está fracturada, en bancarrot, en Estados Unidos se habla de la burbuja educativa, es tan fuerte el problema de la educación superior, que efectivamente todos estos escenarios son un buen motivo para volver a pensar la economía en la educación, el crédito educativo en los Estados Unidos es una cosa de las más costosas del mundo, hay estudiantes que pueden pasar toda la vida pagando su pregrado en Harvard, en Yale, en Kansas, aquí, aquí, uy, aquí el IPT es en la misma, Sí. Bueno. Bueno. yo creo que eso es válido entre un proceso de la continuación. para mí, cuando lo escuché presentante en el 2010 en el informe de Horizonte, entendí perfectamente que era la prolongación de lo que venimos hace 15 años a ir comunicando por el mundo, a partir de la educación que venimos sobre el que fue fue un trabajo bien interesante a nivel mundial de los 25 grupos que se generaron en el mundo y se decía definitivamente esta conmovisión, esta generación, este agenciamiento de conocimiento va a velocidades tan alarmantes que ni los pregrados ni las maestrías ni los doctorados van a para dar las soluciones. La herramienta y la modalidad realmente va a ser la educación continuada, la educación en el día a día, en el mes a mes, en el, la educación a lo largo de la vida. y el periodo es muy corto. Entonces, los MOOCs realmente hay que tener también mucho cuidado en este momento porque las cifras, las cantidades no las disfrazan. Entonces, son 10.000 personas que están aprendiendo Harvard, pero cuando uno mira no es el 100% de la gente que está manipulada totalmente, no es ni el 100% de la gente que está abriendo los cursos. Su pregunta es muy relevante, pero para mí el agenciamiento del conocimiento y del aprendizaje de la edad es mucho tiempo. Que sea a partir de los MOOCs, a partir de la educación formal, a partir de los niveles que sea, yo creo que es lo que nos reta en educación para mirarlo de una manera más holística. Hay una cosa muy interesante. Y la gente también tiene un poquito porque, claro, yo soy de las ciencias básicas y fue mi pilar en el conocimiento de la biología y la química que siempre planteé individualmente en el hoy todo lo que se llama química que está completamente conectado con todo. Es el sistema. Y entonces empezamos desde la academia cómo en la interdisciplinaridad tocamos diferentes elementos, puntos, redes, núcleos para generar conocimiento y alternativas de vida. Así es sencillo. hay una cosa muy interesante para usted donde usted dice que además me genera una cosa. Teníamos esta discusión con el doctor Iván presidente de las CUNS, rector de la Universidad del Valle en un evento hace seis meses a propósito de esto. Él decía es que la tasa de extracción de los MOOC es del 95% el 90%. O sea que se meten 100.000 estudiantes pero de esos 100.000 terminan 10.000. 90% entonces empieza el juego de la cifra, ¿no? La tasa de extracción tan alta eso es un fracaso. Y entonces yo le decía espérenme un momentico doctor Ramos porque si usted agarra un programa presencial en una universidad por ejemplo biología ¿cuántos alumnos tienen programa de biología desde el primer semestre hasta el último semestre en la universidad nacional? Mil estudiantes mal contados menos mil en todo el ciclo un curso de esos que genera una tasa del 95% de extracción deja 10.000 estudiantes que son 10 veces la cantidad de estudiantes que tiene esa facultad desde el primer semestre hasta el tesis que decía además con el agravante que el problema me lo sigo defendiendo el tema ¿no? es que los el 5% que llega ahí y que se mantiene es el 5% que sabía a qué iba ¿por qué? quieren y que se mantiene de estudiantes sabía exacto porque por ejemplo en biología y los dos sabemos y todos lo hemos sentido uno puede llegar a la mitad de la carrera y decir ¿y será que esto si es lo mío? o yo me cambio o qué hago y ahí si navega uno mientras en un curso de estos si usted no lo tiene claro pues derrollado y llega el que efectivamente dice esto me sirve para algo y el ese y ese 5% es una tasa muy alta ahora tiene el lío de que efectivamente es objeto de los grandes monoporios también me parece que ese es el mayor riesgo me parece que el mayor riesgo es efectivamente la posibilidad de cooptarlo para generar unos modelos de negocio masivos es un riesgo muy alto pero también existe la otra posibilidad vamos esos números están categorizados hay como 5 tipos de números dependiendo de la escuela de los que los que la den hay unos conectivistas hay unos ex que lo plantean como muy individualizados hay unos personalizados hay unos envirizables han empezado a dispersarse eso muy propio de la multiplicidad de esos fenómenos finalmente la hipótesis que yo llevo por ejemplo a presentar es que esto para los países latinoamericanos para escenarios como los países que no tenemos acceso a la educación que tenemos una población de élite tan pequeña como yo les como empezábamos la charla cuando nuestras poblaciones de élite son tan reducidas incluso en los espacios públicos y el resto se queda literalmente por fuera pues efectivamente pueden ser una buena tierra por lo que te decía al principio porque finalmente el mundo empieza a construirse no sobre un proceso burocrático de acreditaciones es decir yo me asombraba lo que están haciendo ahora en Inglaterra que tienen muy disgustados a los españoles nosotros que somos inmobiliarios nos gustan los títulos entonces todos tienen títulos de inglés de todas las universidades de Michigan y entonces que han hecho los ingleses ahora porque resulta que llegaba una gente con los tremendos títulos de examen de Michigan y el son de todos no sabía hablar inglés entonces ahora han cambiado el tema y por ejemplo la manera de emplear a los profesores en términos de idioma es no no recibimos títulos por favor siéntese profesor y háblense usted dice que esa gente tenga siempre muchas gracias por esta primera etapa de hoy ahora vamos a hacer un pequeño café también saludamos a las 570 personas que están en línea con nosotros estamos conectados en esa red a través del internet y después un pequeño café de unos 10 minutos 10-12 minutos 15 minutos la profesora Marta Sedeño va a hacer el cierre del seminario con poesía vamos a llegar a eso de lo creativo listo bonito mejor no 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 ni no 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 Gracias.